Número 7. Rubius calla a Agustín 51. Si bien la mayoría de veces Agustín 51 se humilla solo por las estupideces que dice, hubo una ocasión en donde otro streamer lo papió y lo hizo quedar como un estúpido. Dejen que les explique. En marzo de 2023, el Rubius anunció que estaba organizando un torneo de Fortnite en el que participarían decenas de streamers. Agustín, obvio, quería participar, pues su contenido se basa principalmente en este juego, pero se dio cuenta de que no estaba invitado. Y en lugar de decir, bueno, la próxima será... se ofendió y le pidió a Ruben que por favor lo deje entrar, explicando que merece un espacio ya que es un streamer de Fortnite y no es lo suficientemente pro como para aplastar a toda la competencia. Pero Rubius le respondió que no, que todos saben que es muy bueno jugando y que prefiere incluir a gente de menor nivel para que las partidas estén más balanceadas. ¿Qué dice Agustín? Hola Rubius, soy el Gustín 51. Me gustaría preguntarte si es posible mi participación en el torneo de Fortnite. Sé que piensas que soy un pro, pero eso es dudoso ya que no gano ni una. Agustín, no me hagas...